Hola mundo, nuevamente yo por acá. He leído los comentarios y me encanta saber que así como yo, muchas de ustedes también viven fascinadas por Estir. El día de hoy voy a contarles, o del segundo capítulo, mejor dicho, de este corto relato inspirado en el dulce joven inventor. El capítulo 2 titula Un obsequio de cumpleaños. —¡Estir, Estir, date prisa de una vez por todas, o llegará tarde a la primera hora de clase, chaval! —clamó Archibald Correll con impaciencia para que su hermano se apresurara. Siempre pulcro y elegante como era, la impuntualidad estaba entre las cosas que más le desagradaban. —¡Ya voy, aguarda un segundo! —respondió Estir, terminando de tomar al apuro sus libros de encima de su escritorio, palpando a la vez de que el bolsillo de su suéter se encontrara bien guardado el objeto cuya creación se había desvelado gran parte de la noche anterior. Y una vez con todo listo, corrió a la puerta. —¿Por qué tanto drama? Casi nunca me retraso. Le reclamó Archibald, que esperaba arrimado a la pared del pasillo, con evidente contrariedad, mientras se entretenía lanzando unas llaves al aire y volviéndolas a atrapar. Por lo mismo, al no estar acostumbrado a este tipo de comportamientos en ti, incomoda más. No vaciló en contestar al tiempo que se encargaba de dejar cerrando con llave hasta el término de la jornada estudiantil el dormitorio doble que compartían. Él era el encargado de custodiar la seguridad de la habitación, no porque fuese el más responsable, pero sí por ser el más ordenado. —Aquello era un acuerdo en el que habían llegado ambos, en especial por su propia insistencia, al no confiar en totalidad en la ingeniosa cabecita de su hermano, siempre ocupada con miles de ideas y a veces también un tanto despistada, rindiera para este tipo de deberes. —¿Cómo así? ¿Te quedaste dormido? —Quiero saber, con curiosidad. —Me desveló un poco anoche. —Porque tenía que mirar y terminar algo. El joven inventor admitió encogiéndose de hombros con su sencillez acostumbrada, ocupándose también de arreglarse la corbata del uniforme mientras caminaba por el pasillo, atestado de estudiantes que se dirigían a sus respectivos salones de clase. —¿Nuevo proyecto? Archie inquirió. —Algo así, respondió Steele sin develar mayores detalles. Salieron a la parte exterior del edificio de los dormitorios para dirigirse al de las aulas de clase, el cual se encontraba atravesando los grandes jardines. Optaron así por utilizar un atajo que conocían para cortar el camino. Les tocaba pasar por ello por una parte de hermosas jardineras que siempre estaban perfectamente cuidadas. En ella habían sembradas diferentes tipos de flores que iban desde simples flores de veranos multicolores hasta las infaltables rosas, pasando por tulipanes, girasoles, violetas, campanulas y orquídeas, todo un festín para la fiesta de los adinerados alumnos de San Pablo, los que sabían apreciar dichos detalles claro estaban. Sin embargo, para Steele y Archie, aquello que tenía más significado, que tan solo una imponente decoración, les traía recuerdos de su hogar en Chicago, memorias de tiempos felices junto a alguien que siempre considerarían como un hermano. Aunque ya no estaba, su primo Anthony, a quien le encantaba en sus ratos libres cultivar rosas, y aquella pasión suya les llevaba a pensar de manera inevitable en otra que también poseía sus sentimientos amorosos por él. Candy Un grupo de muchachos escandalosos pasó corriendo por allí, llevando cajas repletas de adornos de fiesta en dirección al salón de baile. Se trataba del comité encargado de los arreglos del Festival de Mayo, máxima fiesta estudiantil del colegio, que se celebraba de manera anual, y que se llevaría a cabo dentro de una semana, por lo que se encontraban desde ya organizando todo para que fuese espectacular. Su alegría les hizo salir a los hermanos Corwell del silencio que la nostalgia les había hecho guardar, para contagiarlos del ambiente festivo que indudablemente comenzaba a percibirse con más fuerza alrededor debido a la emoción del alumnado. —¿Te has dado cuenta de algo, Steer? —comentó Archie, de repente apartando los recuerdos tristes, para ver si su hermano concordaba en lo que estaban pensando. —¿Que mañana es 7 de mayo, el cumpleaños de Candy? —¡Oh, sí! —comentó Steer, sin poder contenerlo. —Más al ver hasta entonces, Archie no lo había mencionado. —Eso lo tengo claro, ¿cómo podría olvidarlo? —se defendió Archie, mirándolo mal, indignado de que pudiera pensar que no tenía presente esa fecha tan importante. —Hasta quedamos de acuerdo con Annie en celebrarlo a modo de una pequeña reunión el sábado, a la que esperábamos tenos unas, agregó. —Pero bueno, me refería a algo que tiene que ver con lo mismo. —Steer lo miró sin comprender. —El festival de este mes, al igual que el cumpleaños de Candy, continuó. —Llama acerca de revelar el motivo del interés. —Lo que quiere decir que será elegida como espíritu de la flor. —La distinción que llevan las nacidas por esas fechas y será homenajeada durante toda la fiesta. —¿Te imaginas lo bella que lucirá? —Archie sonrió al imaginarlo, contagiándolo a Steer también. —Aquello era una noticia de la que él no estaba enterado por encontrarse inmerso siempre en sus propios asuntos, pero no le resultaba difícil visualizar a Candy en su mente, arreglada de forma maravillosa para ser el alma de la fiesta. Era preciosa de por sí natural, pero ese día, como una de las anfitriones, de seguro parecería un hada. —Será genial, como una fiesta para ella, contestó analizándola. —De repente el barullo de las conmoción en medio del camino les hizo salir de sus ensoñaciones adolescentes. Una multitud de alumnos congregados frente a una escena se suscitaba a pocos metros de ellos. Se acercaron al tumulto a ver qué sucedía. Escucharon entonces la voz furiosa de uno de los entrenadores de deportes más estrictos, llamándole la atención a un alumno. No obstante, no se sorprendieron al ver que no se trataba de otro más que de Terrence Granchester, también conocido como Terry, la oveja negra del colegio, a quien en esos momentos sólo lo llevaban a detención como de costumbre, luego de haber causado algún problema sin importarle que fueran las primeras horas de la mañana. El acusado empeoró como si se le valieran un comino los regaños del profesor, o que lo escultaran reprendiéndolo y apresurándolo a la dirección. Se tomó su tiempo para mirar al público curioso mientras caminaba y para sonreírles de una manera burlona. Era un incorregible. —¿Qué sucedió? —se preguntó Stier en voz alta. Más cerca de ellos alguien respondió. —¡Ese loco de Granchester fue encontrado fumando de nuevo detrás del coliseo, y ahora se lo llevan a reclusión! Era un alumno de los cursos menores. No cabía la menor duda de que el hijo del duque de Granchester, un alto noble inglés, era conocido en todo el colegio como una leyenda, pero no por su distinguido estatus, sino por sus fechorías. —¡Gran novedad! —opinó Archie malhumorado, de manera sarcástica. —¡Detesto a ese cretino! —¡Se cree todopoderoso e intocable, solo porque su padre es uno de los principales benefactores del colegio. De seguro le absolverán el castigo, como lo hacen siempre. En su coraje, al comentar, Archie no cuidó de modular la voz, sorprendiendo a su hermano, que no entendía el motivo de su profundo odio para él. —¡Te ríos, muchacho! Algo desadaptado, pero buena onda. Un entrometido detrás de ellos decidió entonces opinar. —¡Hm! Un aristócrata de apellido Hank, que iba en el mismo curso de Archie, y con el mismo, además no se llevaba muy bien. —¡Vaya, Cornwell! No deberías hablar mal de Granchester, en vista de que a lo mejor pronto se vuelven parientes. —¡Ja, ja, ja, ja! —Archie, al oír aquello, olvidó inmediato sus refinados modales y reaccionó de forma violenta. Se volteó agarrando al chico por el cuello de la camisa y lo estampó contra la pared más cercana. —¡Repite lo que dijiste, infeliz! —amenazó furioso. —¡Oye, cálmate! Era tan solo una broma. —¡No te lo tomes tan en serio! —reclamó el muchacho enojado, intentando liberarse de Stirl pacíficamente. Tuvo que intervenir enseguida para ensajar el problema. —¡Está bien, Bastarchi! Ven conmigo —le ordenó a su hermano. —Menor luego de separarlos. —¿Qué te sucede? —quiso saber extrañado, llevándose a su lado. Sucede que ese imbécil de Granchester, acostumbrado a tener todo lo que desea, ha puesto para mala suerte los ojos sobre nuestra gatita. Manifestó Archie al fin, liberando la tensión guardada que le había hecho actuar como un energúmeno. —¿Está seguro, Stirl? Aquello le tomó por sorpresa y ella le corresponde, añadió preocupado. —¡Eso es lo peor! —A Candy parecía no incomodarle, y todo el mundo ya se está dando cuenta —contestó Archie desesperado. —Quisiera alejarla de él, poder hacerle entender que no es un buen partido para ella, pero creo que yo no soy un indicado para eso. Al terminar la frase tenía la mirada perdida en el vacío, sabiéndose un perder en la carrera por el corazón de la pequeña rubia. —Estir se negaba a creer lo que oía. Una vez más por andar siempre embebido de sus tareas e invenciones, no había notado lo que los demás ya habían notado. Conversante de esto, Stirl añadió a Archie, igual de preocupado. —¡Granchester es un Casanova! Acostumbrado a morder el cuello de las chicas que le gustan, sin que ninguna se atreva a decirle que no. Ahora piensa en Candy, que aunque no se lo proponga, es como una flor silvestre, la más bonita del jardín, por lo que todos quieren cortarla. No se calmará hasta tenerla y nosotros debemos hacer algo para impedirlo. ¡Es nuestro deber protegerla! Estir lo sopesó unos instantes en silencio, y Archie, que lo conocía bien, se sintió satisfecho de saber que había logrado conversarlo de unirse a la causa. —¡Ayúdame en esto, hermano! —Cuento contigo —le pidió, señalando con ambos manos antes de retirarse de sus clases, pues estaban en cursos diferentes. Estir iba un año superior. Estaba en quinto bachillerato, mientras que Archie en cuarto. El joven intelectual no respondía nada, pero lo consideró durante todo el camino hasta su salón. Por suerte, su profesor de biología era más condescendiente, y no tanto estricto como el de la legislación que dictaba clases en el curso de Archie a esas horas, y se permitía ingresar unos minutos después de la campana. Así que se tomó su tiempo para terminar tranquilo y pensar hasta que fuera el momento de pasar. Presenté a esas alturas que el tema mencionado por Archie nos iría de la cabeza, en lo que restaba del día. Terry Grantchester pretendiendo a Candy. Le inquietaba de sobremanera porque en el fondo Candy le importaba, y aunque ella no se diese cuenta, siempre lo hacía. Siempre hacía lo que tuviese a su alcance por cuidarla, estando dispuesto a ayudarla en lo que quisiera. Era el duro peso y un sentimiento no correspondía, relegado a lo profundo de su corazón sin siquiera tener la oportunidad de florecer. De manera inconsciente sus piernas cambiaron en algún momento en la dirección que estaban siguiendo. Llevaba por los instintos de su alma, y llegó así hasta el pasillo exterior lateral en el edificio central, donde se impartían las clases, el cual era el pasaje más directo que tomaba los cursos femeninos al asistir a sus aulas. Decidió entonces esperar pacientemente que pasara la hora en la que Candy, que sabían que la literatura de los jóvenes a primera hora. Ese rato nada le importaba, tan solo quería verla, aunque fuese de lejos. Tenía quemándole el bolsillo como recordatorio el obsequio que había elaborado por sus cumpleaños, y esperaba poder entregárselo en un descuido de las demás. Su corazón empezó a latir a velocidad cuando las divisó a acercarse, por lo que se colocó a un lado de la vereda, cobijándose en un árbol al lado del camino para pasar desapercibido. Se preparó de inmediato con valentía para el encuentro, asomándose apenas del escondite para ubicar entre las filas de dobles alumnas a su bella prima. La formación era en orden de lista, motivo por el cual entre las primeras chicas debía estar Candy, mas para su decepción no la encontró entre las presentes. A quien se vio en el cambio fue Annie Wright, era un poco más atrás. Iba concentrada en el camino sin mirar a nadie, impecable como siempre, toda una alumna modelo al igual que su hermano, con quien formaba una pareja ideal. Casi la mitad de la fila también alcanzó a ver a Patricia O'Brien, la timida y dulce chica a la que querían presentarle, quien iba conversando en ese instante con otra compañera a su lado, a diferencia de Annie, ella sí reparó en él. Su brillante mirada pareció iluminarse al cruzar con la suya durante unos escasos segundos, y Steele que estuvo al tanto de que no le era indiferente, le sonrió con cordialidad, y saludó con una inclinación de cabeza que a Patty enseguida le hizo sonrojar, devolviéndole la respuesta con una fugaz sonrisa. Steele reconoció que era bonita, y además muy inteligente, según le habían contado, sin embargo aún no tenía la seguridad de que su corazón estuviese abierto del todo, para sentir otra ilusión que no fuera la que le causaba aquella traviesa jovencita, que entonces no aparecía. Con todo, tanto conocía a Candy que su instinto le hizo pensar que le había pegado las sábanas, y no se equivocó. La puntualidad tampoco era uno de sus mejores hábitos. De pronto la jovencita pecosa apareció entre las últimas alumnas de la fila, con carita de sueño, pero aún así Steele se quedó embelezado. A la luz de la mañana sus cabellos claros refugían con el sol como hebras de oro, y aquello le daba un halo mágico y soñador sin que se le notara. Contempló también maravillados sus esbeltas piernas veladas con medias hasta la rodilla. Al descender apresuradas a las escalitanas del pasillo, lucían tan lindas dentro de su uniforme que le hacían sentir una inmensa ternura. Era innegablemente hermosa, aunque no fuera de las chicas que tardara horas arreglándose. Su look era más bien desgarbado, sencillo al natural, pero eso no le quitaba que se asemejase a un ángel. —¡Candy! —la llamó en voz baja, en el preciso momento en que pasó distraída por su lado. —¡Sí, qué sorpresa! —¿Pero qué estás haciendo aquí? —exclamó asombrada, respondiéndole al igual tono, cuidando de que el resto de compañeras no se diera cuenta de que se quedaba atrás. Luego, al acercarse más a él, le sonrió con su habitual alegría que hacía parecer aún más encantadora. —¡Hola! ¿Cómo estás? —saludó Estir. Rascándose la nuca con timidez. Pasaba por aquí y quise saludarte, profirió, sintiéndose torpe mientras la veía escudriñándole el interés con sus bellísimos ojos. —¡Y en vista de que mañana es tu cumpleaños, darte este pequeño presente! —agregó entonces, trayendo de su bolsillo un pequeño artefacto cilíndrico similar al catálejo. —¡Oh, por Dios! Pero no te hubieses molestado! —exclamó Candy, llevándose una mano a la boca por mala sorpresa. —¡No es nada! Solo uno de los muchos obsequios que te mereces, por ser tan linda —expresó con naturalidad. Candy le sonrió con ternura, aceptando el regalo de sus manos, que tenía una linda decoración, barnizado en rojo, su color favorito. Tenía también pequeños dibujos de estrellas doreadas y plateadas a su alrededor. —¡Es precioso! ¡Tú mismo lo hiciste, ¿verdad? —¡Muchas gracias! —expresó al tiempo de que le giraba apreciando cada uno de los detalles. —Es... Estir asintió, sonriendo orgulloso. —¡Es un caleidoscopio! —explicó antes de que ella continuara. —Quería obsequiarte algo bonito. Estaba entre esto una cajita musical, y me tomó una semana entera decidirme por cuál sería lo adecuado. Al final elegí el caleidoscopio, porque posee más variedad en cuanto a funcionamiento, llevándose ambas manos a los bolsillos. Bajó la mirada a la espera de que ella observara a través del artefacto, y cuando lo hizo le fascinó. —¡Increíble! —escamocando y con asombro. —Son diversas formas, tantos colores y ninguna se repite. Estaba maravillada haciendo rotar el pequeño cilindro al tiempo que observaba en el interior de él. Está compuesto su interior por espejos que forman un prisma. En uno de sus extremos, combinando con láminas traslúcidas, en medio de las cuales se colocan varios objetos pequeños de colores para que al reflejarse se vean multiplicados, creando impresionantes diseños. Estir aprovechó para comentar. Ella lo miró como si no entendiera una sola palabra, pero aún así estaba feliz. —¡Esta genial estir! —me ha encantado —comentó en voz sonando una sonrisa agrandecida. —¿Pero por qué hoy, no mañana? —quiero saber, entretenida. —Es que quería ser el primero en felicitarte —admitió el joven científico. —Eres muy dulce, un gran amigo —dijo ella conmovida, y acto seguido, para sorpresa de él, con su impulsividad y candidez habitual, colocó las manos suavemente sobre sus hombros. Se inclinó y le dio un beso en la mejilla, dejándolo aturdido. En ese mismo instante sonó la campana. —Debo irme, o notarán mi falta —expresó Candy, mirando cautelosa hacia la esquina, por donde ya habían desaparecido los otros miembros de su curso. —Espero verte el sábado en el almuerzo. Quedamos en reunirnos con las chicas y Archie para celebrar. —¡No te olvides! —expresó levantando la voz para que pudieran oírla mientras se alejaba de espalda, riendo divertida. —¡Ahí estaré! —te lo prometo —respondió él. —Y ambos se despidieron de lejos, con la mano antes de que ella doblara la esquina, dejándole una extraña sensación de vacío, de melancolía, y anhelo en el corazón. Estir se reclamó entonces a sí mismo que le estaba pasando. Se pasó una mano por la cabeza, y al esperar a que su corazón dejara de latir apresurado y volviera a temperatura normal, a sus venas heladas a causa del nerviosismo vivido, solo en un momento notó que empezaba a sonrojarse, recordando el beso, y sintiendo aún la cálida presión donde ella había puesto fuzgarmente sus rosados labios. Una reacción tardía que agradeció al cielo, porque si no, Candy hubiera empezado a notar los efectos que lograba producir en él. Como un sueño, en un sueño se llevó la mano a esa bendecida parte de su rostro, dejando que llegara pronto el sábado en la tarde para poder volver a verla con tranquilidad. Las reglas estudiantiles prohibían en relacionarse de forma directa a los chicos y las chicas en días corrientes de estudio, a excepción de los fines de semana, empezando el sábado después de terminar las asignaturas de arte al mediodía. De ahí intentar hablar con una chica durante un buen rato, otros días, tal como él había hecho, era arriesgarse. Caminaba despacio y pensando en eso, y en cómo quería que derrogasen esa ley cuando cayó en cuenta en que ya no había nadie por los alrededores, lo que le indicaba que ya estaba atrasado, y el profesor era paciente, pero no había que abusar. ¡Oh rayos! No le quedó más nada que correr. ¡Continuará! Bueno, señoritas, aparte de todo eso, de aprender esta hermosa historia al día de hoy, quiero comentarles, o mejor dicho, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué obsequio sería el más maravilloso, el más fabuloso, que ustedes añorarían para una fecha de su cumpleaños? Espero en vuestros comentarios, para ver cuáles de esos obsequios impactantes, desorbitantes, que le alegrarían a ustedes esa fecha tan especial. ¡Feliz día! ¡Hasta un próximo capítulo! ¡Adiós, Candimundo!